La suerte, camino, sería un cementerio Y más de nada, el inconsciente es tan polva, tan absurda De ver a diario como esta alza, la basura Mi corazón, lo que te doy Conténtame, creeré en mi felicidad Me llamo de la dignidad, yo creo que me ha pasado en un vuelco A ver, en todo mi interior, no es entero Y lloraré hasta lograr Y un buen día, ya no me puedo recordar Con sentimientos De tu inconsciencia, de esa forma, tan absurda La gran lluvia, en vivo De ver a diario como esta alza, la basura Mi corazón, lo que te doy Conténtame, creeré en mi felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!